Tiene la palabra la diputada Alma Zapaga. Gracias, señor presidente. Señor presidente, soy muy consciente de la problemática que estamos enfrentando, sin duda, de las de mayor impacto en nuestra historia. Por eso participo de todas las actividades de esta Cámara, apoyo en general las medidas del Gobierno Nacional y sobre todo acompaño al gobernador de mi provincia en forma incondicional. Sin duda voy a apoyar este proyecto porque entiendo que es una forma de acompañar a quienes están todos los días arriesgando su vida en la trinchera. También lo apoyo en memoria de aquellos que han dejado su vida en esto, a quienes se ha llevado el coronavirus. Sabemos que la pérdida de una vida es irreparable y que ninguna medida que se toma restituirá el dolor de despedir a un ser querido. Pero entendemos también que el Estado, ante crisis de tamaño a naturaleza, debe dar alivio a los familiares de las víctimas. Sin embargo, quiero dejar claro que no podemos perder de vista el norte de la responsabilidad fiscal. Sabemos que los recursos son escasos, la recaudación impositiva cae en los tres niveles del Gobierno en magnitudes nunca vistas y aún no tenemos indicios de que la caída ha llegado a su piso. Ante esto debemos ser prudentes con la expansión del gasto público. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, pero insisto nuevamente con la necesidad de que el Gobierno Nacional presente un presupuesto para que podamos revisarlo y aprobarlo. Necesitamos saber cuánto vamos a gastar y cómo lo vamos a financiar. Necesitamos un plan, un plan claro y concreto, porque el DNU 457 modifica el presupuesto 2020. Presupuesto, señor Presidente, que no fue tratado en esta Cámara porque aún no ha sido presentado. Mi propuesta es simple. Trabajemos con los papeles en la mano, conociendo el gasto en función de las posibilidades reales de afrontarlo. Siempre apoyé y seguiré apoyando al sistema de salud pública. A quienes están en la trinchera sanitaria les estamos exigiendo el mayor esfuerzo. Propongo entonces que hagamos lo propio desde los poderes del Estado. Trabajemos hasta... Trabajemos, trabajemos por esta altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Zapag.